Sí, por ahí no lo pudimos cerrar antes. Sabíamos que podía pasar porque de tanto llegar, llegar, llegar y no poder convertir, por ahí ya tienen una y la meten. Es lo lindo del fútbol también, más allá que te vas por ahí con un sabor amargo porque estábamos para más, fuimos superiores todo el partido, en todos los aspectos de la cancha. Pero bueno, dentro de todo tampoco se perdió, teníamos uno menos y nos sirve a los dos el punto. No sé si era para expulsión, fue doble amarilla, pero no sé si era en full de amarilla. Creo que a ellos también les podría haber sacado en una que otra ocasión una tarjeta a algún jugador que se podría haber ido, pero bueno, nada, es así y nada para decir tampoco. Por momentos sí, pero después bueno, por momentos no, porque podríamos habernos llevado los tres puntos en el primer tiempo nada más, si hubiésemos convertido todo lo que tuvimos. Pero después con uno menos creo que el empate fue justo. Más allá que eso llegaron una vez solamente, pero si nosotros no nos cerramos se complica y pasa lo que pasa. Quizás, como decís vos, no fue nuestro mejor partido, pero bueno, creo que a base de ir empujando, de ir llevándolo contra el arco de ellos, de por ahí atacar alguna pelota por afuera, creo que conseguimos el empate, que me parece que para lo que fue el trámite del partido es justo. Sí, para mí es justo, creo que si bien ellos por ahí jugaron mejor el primer tiempo, nosotros nos costó mucho asimilar el gol de entrada, pero creo que el segundo tiempo nosotros entramos con otra actitud, con otra intensidad, los fuimos acorralando de a poco y bueno, si bien ellos por ahí tuvieron situaciones de contra y si vos te pones a analizar, ellos tienen más situaciones de gol que nosotros, pero creo que en línea general el empate fue junto porque nosotros fuimos a buscarlo y merecíamos llegar al empate. Sí, sí, tal cual, tal cual, por ahí, como te digo, no fue un buen partido nuestro, no manejamos bien la pelota parada, no encontrábamos espacio entre línea, que es el fuerte que nosotros tenemos, nos costó interpretar de que había que atacar mucho por afuera y bueno, se nos fue dando así y encima en desventaja la desesperación te va llevando, pero bueno, creo que después, una vez que encontramos el empate, por ahí nos faltó un poquito de resto para ir a ganarlo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, déjame mandar un saludo a toda la gente de Agustín y a mi novia que siempre me apoya.